Ayer en oriente, la regio montañosa Donde vivía una rosa que jamás olvidaré Quise arrancarla de aquel jardín florido Y exhalando un suspiro, la rosa me dijo así Allá en oriente, la regio montañosa Donde vivía una rosa que jamás olvidaré Quise arrancarla de aquel jardín florido Y exhalando un suspiro, la rosa me dijo así Yo soy la rosa oriental Para arrancarme de aquí Un son sabroso de oriente Tiene que tocarle a mí Oye, tú eres la rosa oriental Si yo quiero arrancarte de allí Te canto un son sabroso Te lo canto, te lo digo así Yo soy la rosa oriental Para arrancarme de aquí Un son sabroso de oriente Tiene que tocarle a mí Tú eres mi niña linda Tú eres mi niña hermosa Tú eres mi niña prodigiosa Por eso sigo cantando Oye, mira Porque eres poderosa Yo soy la rosa oriental Para arrancarme de aquí Un son sabroso de oriente Tiene que tocarle a mí Un son sabroso de oriente Tiene que tocarle a mí Un son sabroso de oriente Tiene que tocarle a mí Morena linda, morena buena La cubanilla está en escena Tú eres mi niña Un son sabroso de oriente Tiene que tocarle a mí Ah, la rosa oriental La enamoré una mañana Un son sabroso de oriente Tiene que tocarle a mí Yo soy la rosa oriental Para arrancarme de aquí Un son sabroso de oriente Tiene que tocarle a mí Un son sabroso de oriente Teeme Un son sabroso de oriente Tiene que tocarle a mí Con deny! Pero se 이뤄mi Hoy el mismo sabroso de oriente Tiene que tocarle a mí Pescara